Este 28 de julio del 2021, el Perú celebra su bicentenario, 200 años de independencia, por lo que si bien ya hablamos de su historia en el primer video desarrollado en la historia de este canal, lo mínimo que se puede hacer es un remake, enfocándonos en los 200 años de era republicana. Cómo el Perú vivió tan impresionantes culturas precolombinas, el Imperio Incaico, una era virreinal y la más reciente vida independiente. ¿Te interesa resumir todo esto en unos cuantos minutos? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Hoy contamos con la colaboración de mi amigo Hugo del canal Hugox Chubox, en donde encontrarás excelentes videos de historia del Perú. Te dejo el link en la descripción. La historia del Perú antiguo es sencillamente cautivadora debido a la variedad de culturas que se asentaron en el territorio. Los arqueólogos estiman que la civilización Caral en el norte chico fue el germen de una forma de gobierno que se prolongaría por todas las sociedades andinas subsiguientes. Surgida hacia el 3000 a.C., Caral es contemporánea con otras civilizaciones como el Antiguo Egipto, el Valle del Indo o Sumeria. Las culturas y civilizaciones posteriores se suelen periodizar en tres horizontes y dos intermedios. En el horizonte temprano destacan culturas como Chavín y Paracas. La primera abarcó casi toda la costa peruana y es recordada por sus increíbles manifestaciones culturales como la estela de Raimondi y las cabezas clavas. Los Paracas, por su parte, destacaron por sus dotes en medicina con sus trepanaciones craneanas, así como por el culto a sus muertos a quienes se envolvían en fardos funerarios. En el intermedio temprano tenemos a la cultura Nazca, asentada en el actual Ica y a quien se le conoce por las misteriosas líneas de Nazca, cuyo origen y significado es aún incierto. Los Moche, asentados en la costa norte del Perú, destacaron por sus dotes arquitectónicos plasmados en notables construcciones como la Huaca del Sol y la Luna. Durante el horizonte medio surgen grandes imperios como la cultura Huari, que abarcó gran parte central de los Andes, así como Tiaguanaco, que se extendió también por parte de los actuales Chile y Bolivia, estando centrado en este último país. A esto le sigue el periodo del intermedio tardío, en donde destaca el reino Chimú, desprendido de Huari y cuyo legado se deja ver en Chanchan, la ciudad construida en adobe más grande de América. Todas estas maravillosas culturas fueron el preludio para el surgimiento de una civilización que dejaría una inmortal huella, el Curacasgo del Cusco. Fundado por el legendario Manco Capac a inicios del siglo XIII, se estima que los Quechuas y Puquinas, etnias que predominaron en este estado, habrían huido de las invasiones aymaras para establecerse en el Cusco, desde donde se impusieron sobre las etnias vecinas. Pero no sería hasta el ascenso del Inca Pachacútec que el Cusco comienza una rápida expansión, que fue continuada por sus descendientes Tupac Inca Yupanqui y Huayna Capac. En solo unas décadas, el ahora consolidado Imperio Incaico se expandía por un extenso territorio que abarcó partes de las actuales Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Este se denominó como Tahuantinsuyo y se dividió en los conocidos cuatro suyos o regiones. El legado de los incas es extraordinario. Construcciones como Machu Picchu, Ollantaytambo y Sacsayhuamán siguen siendo el orgullo de los peruanos. Su gran expansión se debió al sometimiento de otros pueblos, ya sea por enfrentamientos militares o por alianzas matrimoniales. No obstante, la frágil cohesión del imperio se dejó ver durante la Guerra Civil Incaica, en la que luego de una crisis sucesoria, los hermanos Huáscar y Atahualpa se enfrentan en bandos opuestos, obteniendo este último, la victoria. Esto coincide con la llegada de una amenaza externa, los españoles, que ya habían ocupado varias islas del Caribe y Centroamérica liderados por Francisco Pizarro. Los invasores aprovecharían los duros conflictos internos y pusieron de su lado a varios pueblos dentro del imperio, tales como los Chachapoyas y los Cañaris, para derrotar finalmente a Atahualpa y posteriormente a la resistencia conocida como los Incas de Vilcabamba, derrotados en 1572. Sobre la base del disuelto Imperio Incaico se fundan las gobernaciones de Nueva Castilla y Nueva Toledo. A su vez, estas dos gobernaciones serían el preludio de la fundación del Virreinato del Perú, el cual se fue extendiendo progresivamente hasta abarcar casi todo el territorio de América del Sur. El Virreinato era gobernado por un virrey, valga la redundancia, quien era nombrado directamente por el rey de España y que gobernaría sobre esta división territorial relativamente autónoma con respecto a la península. El sistema social durante la era virreinal se caracterizó por un sistema de castas, en donde los españoles estaban a la cabeza, seguidos por los criollos o hijos de españoles nacidos en el Perú. Ocurre también un largo proceso de mestizaje, estando los mestizos un escalón por debajo de los criollos, seguidos por los indígenas y finalmente los africanos traídos en calidad de esclavos. Si bien se continuó con la MITA, el sistema de trabajo obligatorio para los indígenas se promulgan las leyes de Indias, en las que se les otorgaban una serie de derechos. Durante el siglo XVIII se da el desmembramiento del virreinato del Perú, desde el que se desprenden los virreinatos de Nueva Granada y del Río de la Plata, lo que va de la mano con el inicio de la decadencia del Imperio Español, otrora potencia hegemónica del mundo. Asimismo, se inician en este siglo las reformas borbónicas impuestas por la nueva dinastía reinante, que restaron poder político y autonomía a las élites peruanas, afectando así el comercio interno y externo, lo que motivó al surgimiento de deseos independentistas. Una de las rebeliones más representativas fue la de Tupac Amaru II, cuyo trágico final se da en su recordada ejecución, en donde es casi descuartizado por caballos que jalaban de sus extremidades. Y aunque los deseos de autodeterminación por toda Hispanoamérica se acrecentaron aún más desde las ideas importadas por eventos como la independencia de Estados Unidos o la Revolución Francesa, el Perú, que era el centro de poder realista en Sudamérica, fue uno de los territorios que más se mantuvo al margen de ellos, y muchos peruanos preferían mantenerse como parte de España. De hecho, los intentos separatistas acaecidos desde inicios del siglo XIX fueron insuficientes en el Perú. No sería hasta 1820 que llega el general rioplatense José de San Martín luego de participar en las independencias de Argentina y Chile con el objetivo de expulsar a los españoles de Perú y así resguardar la soberanía conseguida en el sur. Es así que San Martín proclama la independencia del país el 28 de julio de 1821. Los españoles, debilitados por las guerras napoleónicas en donde perdieron gran parte de su ejército y escuadra, no tuvieron más remedio que movilizarse a los interiores del país, estableciendo la nueva capital del virreinato en Cusco en espera de refuerzos. Sin embargo, luego de la conferencia de Guayaquil entre San Martín y Simón Bolívar, el libertador de Nueva Granada, se decide el destino del Perú. San Martín da un paso al lado y Bolívar ingresa desde el norte para colaborar con la causa independista a cambio de que se le dé el título de dictador del Perú. Es así que su lugarteniente Antonio José de Sucre derrota a las fuerzas realistas en las batallas de Ayacucho y Junín que representaron la derrota y expulsión definitiva de las fuerzas realistas del país. El Perú era ya un país soberano. Sin embargo, las primeras décadas de la era republicana del Perú fueron de todo menos prósperas o estables tanto en los ámbitos interno como externo. De hecho, una de las consecuencias más nefastas de esta abrupta independencia es la ambigua delimitación entre las nacientes repúblicas, lo que conllevó a múltiples conflictos territoriales. El nuevo gobierno peruano rompe con la constitución vitalicia que había dejado Bolívar, quien ofuscado por el fin de su influencia en el país, permite que se desate la guerra entre Perú y la Gran Colombia, en la que si bien Perú reconoce la anexión colombiana de Guayaquil, Colombia acepta implícitamente la soberanía peruana sobre los territorios en disputa en Tumbes, Jaén y Mainas. En política interna, al igual que en casi todos los países de la región, se intensifican las disputas entre los caudillos militares, conservadores y liberales. Es así que en 1834 se da una guerra civil entre el liberal Luis José de Osbegoso y el conservador Pedro Pablo Bermúdez, con la victoria del primero, quien pudo mantener el poder. Existían también sectores que rechazaban la idea de que Bolivia debía ser un país independiente del Perú, ya que en la última etapa de la era española, la otrora provincia de Charcas, rica en abundantes recursos minerales, se había reunificado al virreinato del Perú. Por otro lado, Andrés de Santa Cruz, quien gobernaba en Bolivia, tenía las mismas ideas de unificación, pero no en calidad de una anexión, sino como una federación. Es así que aprovechando la inestabilidad del Perú, Santa Cruz ingresa en 1835 al país e instaura la Confederación Peruano-Boliviana, conformada por los estados norperuano, subperuano y boliviano. Como te imaginarás, existieron muchas facciones que se opusieron a esta anexión, incluyendo a países externos como Chile, quien se sentía amenazado ante el expansionismo de sus vecinos. Es así que estalla la Guerra de la Confederación, en la que la República norperuana al mando de Agustín Gamarra, derrota a Santa Cruz con el apoyo de Chile, de tal manera en la que la confederación queda disuelta y el territorio peruano es restaurado. Y aunque Gamarra consiguió el poder, sus posteriores intentos de anexar Bolivia desatan una guerra entre los dos países, en la que pierde la vida y se mantiene el status quo. A este episodio le sigue un periodo de anarquía militar, una etapa de caos y convulsión social que incluyó una nueva guerra civil. El orden interno no se restaura hasta la victoria del liberal Ramón Castilla, quien toma el poder. Durante su gobierno, Castilla abole la esclavitud y la pena de muerte y se convierte en el gran precursor de una era de bonanza en el país, gracias a la explotación del guano y el salitre. Asimismo, Castilla lidera la primera guerra contra Ecuador por motivos limítrofes, en donde se consigue una victoria plasmada en el Tratado de Mapasinghe, y a pesar de estos triunfos, la frágil estabilidad conlleva a una nueva guerra civil en 1865, que culmina con el inicio del gobierno de Mariano Ignacio Prado. Esto sería el preludio del avivamiento de las tensiones con España, que conllevan al inicio de la guerra hispano-sudamericana, en la que, ante una amenaza de la antigua potencia, Perú recibe el apoyo militar de Chile y el diplomático de Bolivia y Ecuador para evitar cualquier tipo de amenaza a la soberanía. Y aunque España se retiró, ambos bandos se adjudican la victoria. A pesar de todo esto, muchos historiadores concuerdan con que esta alianza con Chile fue contraproducente, pues el país sureño había detectado la falta de experiencia militar de su entonces aliado. Resulta que en los años siguientes, Perú firma un tratado de alianza secreta con Bolivia, que en ese entonces tenía serios problemas diplomáticos y tributarios con Chile. Es así que Perú es arrastrado a la inminente guerra contra Chile, quien no dudó en enfrentar a ambos países. Se inicia así la Guerra del Pacífico, en donde participan diversos héroes peruanos como Miguel Grau en la campaña marítima, muerto en el combate de Angamos y Francisco Bolognesi en la campaña terrestre, muerto en la batalla de Arica. Con el retiro de Bolivia tras la batalla de Tacna, Perú se queda combatiendo solo y persiste en su resistencia a pesar de que los chilenos llegan hasta la capital Lima. Los esfuerzos de Andrés Avelino Cáceres durante la campaña de la Breña fueron fructuosos y finalmente Perú se ve forzado a rendirse y a ceder los territorios de Tarapacá, Arica y Tacna, la cual no fue reincorporada al Perú hasta 1929. Tras este desastroso conflicto y subsecuentes guerras civiles, Cáceres termina siendo vencido por Nicolás de Pierola, considerado por muchos como un gran traidor. Pierola instaura la República Aristocrática, llamada así debido al dominio de las oligarquías. Esto ocurre dentro del contexto que se conoció como la reconstrucción nacional. Estamos entrando al siglo XX, en donde Perú pudo iniciar con un periodo de relativa paz y estabilidad. Para mantenerla, se tuvo que ceder ciertas cosas, como la anexión brasileña del Acre, sobre la que Bolivia tenía mayor soberanía, pero que hubiera sido una gran ganancia con semejantes recursos para el país. La República Aristocrática acaba con un golpe de Estado liderado por el entonces candidato presidencial Augusto Legía, quien contaba con el apoyo de la gendarmería. En pro de un gobierno que se preocupe más por el pueblo, Legía establece una dictadura conocida como el Onsenio, en la que se fomentó el reconocimiento de las comunidades indígenas y se amedrentó constantemente a la oposición. Legía no sería de opuesto hasta un nuevo golpe de Estado liderado por Luis Miguel Sánchez Cerro. El militar enfrentaría un nuevo conflicto contra Colombia en el río Putumayo, en el que se mantiene el status quo y se ratifica el Tratado Salomón Lozano de 1922, que estipulaba que la disputada Leticia pasaría bajo soberanía colombiana. Sánchez Cerro es asesinado por un joven del partido aprista en un contexto en el que rompían movimientos populares como el mencionado APRA y del Partido Comunista Peruano. El siguiente conflicto internacional se daría contra Ecuador por la soberanía de los disputados Tumbes, Jaén y Mainas, que culmina con una excesiva victoria peruana y la ratificación de su soberanía sobre el territorio en conflicto plasmada en el protocolo de Río de Janeiro. Destaca aquí la inmolación del teniente José Abelardo Quiñones, que sirvió de inspiración para el nombre de mi colegio. En la década de los 50, destaca el ochenio de Manuel Odría caracterizado por políticas económicas liberales y un retorno al militarismo. En los 60, las medidas liberales fueron continuadas por el gobierno de Fernando Belaunde. Sin embargo, las amplias brechas entre las clases sociales generaron que el eminente golpe de estado que derrocó a Belaunde tuviera sustento popular. El presidente del Partido Acción Popular fue derrotado por el militar Juan Velasco Alvarado de ideología antiimperialista y antioligarca, recordado por su famosa reforma agraria en la que se expropiaron las tierras de los hacendados. Si bien esto fue en pro de los abusos cometidos contra los peones en los latifundios, lo cierto es que sus reformas derivaron en un descalabro económico que a la larga incrementó la pobreza en el país. El tremendo descontento popular por la pobreza y desigualdades, incrementado con el desastroso primer gobierno de Alan García, fue el caldo de cultivo perfecto para el ascenso de nuevos grupos terroristas con ideas marxistas y maoístas, tales como Sendero Luminoso y el MRTA, quienes inician una guerra contra el Estado peruano, con el objetivo de derrocarlo e instaurar un gobierno comunista. Durante esta triste etapa, unos 70.000 peruanos perdieron la vida. Sendero Luminoso sería derrotado en 1992 con la captura de Abimael Guzmán y el MRTA luego de la famosa operación Chavin de Huantar durante el gobierno de Alberto Fujimori. El controversial presidente, elegido desde 1990, adoptaría una nueva constitución que reemplazaría a la estatista de 1979. Y aunque la situación social y económica se estabilizaron durante su gobierno y que mantuvo casi intacta la soberanía del país durante la guerra del Cenepa contra Ecuador, Fujimori fue acusado de corrupción y capturado luego de que huyese del país en el 2001. Ya durante el siglo XXI, diversos presidentes se han sucedido de manera democrática y el país ha vivido una era de bonanza y estabilidad. No obstante, el reciente quinquenio se caracterizó por una fuerte inestabilidad política luego de que en tan solo cinco años se sucedieran cuatro presidentes, debido a la política obstruccionista de la hija del ex dictador Keiko Fujimori, quien lideraba una mayoría abrumadora en el Congreso. Y a pesar de la tremenda antipatía ganada, la política llegó a segunda vuelta electoral en los recientes comicios, en donde es vencida por Pedro Castillo, un sindicalista que representa un partido con ideas marxistas-leninistas que muchos asocian a la era oscura del terrorismo en el Perú. Definitivamente, el Perú se encuentra más polarizado que nunca en vísperas de la celebración del Bicentenario. ¿Crees que el país puede iniciar esta nueva etapa con el pie derecho? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. Además, puedes encontrar contenido exclusivo en mi plataforma en mapadecebas.tv. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!